Remedios para la ciática El nervio ciático es el más largo del cuerpo que se extiende desde las vértebras lumbares, parte baja de la espalda, pasa por la cara posterior del muslo y de las piernas hasta el talón del pie. El dolor que viaja por esta ruta se conoce como ciática. Esta se presenta cuando existe presión sobre el nervio causado por lesiones de las vértebras lumbares, inflamaciones del nervio, neuritis, o contracturas de los músculos cercanos al nervio ciático. El dolor puede manifestarse de diferente forma. Ligero hormigueo en los pies. Sensación generalizada de agujetas y entumecimiento. Calambre, espasmo o ardor de la cadera a la rodilla. Dolor como descarga eléctrica en las piernas que puede cambiar rápidamente de localización. Dolor severo que no permite caminar bien. Las personas que tienen mayores riesgos de sufrir de ciática son Los que padecen de osteoporosis o artritis. Los fumadores. Aquellos que siempre están levantando objetos pesados. Remedio contra la ciática. Cortar una cebolla por la mitad y con la parte interna de una de las mitades masajear, mediante suaves círculos, la zona afectada por 10 minutos. Repetir la operación, en caso de ser necesario, a la hora y media o dos horas. Remedio contra la ciática. Aplicar bien calientes varias hojas de col sobre la zona afectada. Dejar puesto hasta que pierda el calor. Remedio contra la ciática. Masajear en área, mediante suaves movimientos circulares, con aceite de pescado o el aceite de semilla de linaza. Remedio para la ciática. Tomar una infusión de valeriana, pasionaria, pasiflora, o cava-cava para fomentar la relajación muscular si la ciática es causada por contracciones musculares que presionan al nervio.